Bueno, muchas gracias por quedarse a las preguntas. Yo a la figura de Gass arribé, leyendo obviamente, creo que fue el libro ¿Qué es el sexo? de Anenka Zupanchich, un libro que mucho no tiene que ver con el cine la verdad, pero una lectura más de curiosidad personal y ahí se nombra, brevemente se nombra la argumentación que hace Gass en Ónfalos y después yo por mi cuenta me acudí a su obra, su pensamiento que es muy interesante, muy paradójico, un hombre muy sincero para escribir la verdad y sus dibujos son magníficos, su obra plástica, digamos, increíble y hay una biografía muy interesante que le escribió su hijo, también muy buena, que se llama Padre e Hijo, Edmund Gass lo escribió. Nada, de su argumentación lo que me gustó es esta idea, digamos, más allá de que es un argumento creativo y las implicancias metafísicas que tiene, tal y como dice la voz de Noff, me interesa mucho esta idea del fósil como algo sospechoso, como algo ante lo cual hay que dudar, me gusta porque en cierta medida yo creo que los archivos audiovisuales que hoy en nuestra vida nos rodean son un poco como fósiles, están ahí pero tienen una relación muy curiosa con su pasado, digamos, con aquello que supuestamente representan. Ese pasado que presentan los archivos audiovisuales en cierta medida tiene que ser cuestionado y tiene que ser cuestionado a través de un ejercicio, digamos, activo de la duda. Y además me gusta mucho la idea del archivo audiovisual como objeto y el fósil como objeto en tanto tal. Pensar, no siempre pensamos que son objetos los archivos audiovisuales, ¿no? Y son objetos muy paradójicos porque no son como el vaso este que está acá al lado mío o los libros o el celular, digamos, son objetos que existen en un plano distinto de la existencia al nuestro. Entonces, bueno, digamos, esa relación es la que me interesa, la relación entre fósil y archivo audiovisual. El aparato que aparece en la primera toma del corto es un arduino que está conectado a un sensor, básicamente es eso. Un arduino es como una placa genérica, digamos. En tanto tal, ese objeto no hace nada, digamos, ese objeto tiene que ser ensamblado dentro de una cadena mucho más grande, ¿no? Objetos similares a través de un sistema que se llama LIDAR se usan en los autos autónomos, los autos de Tesla, esa onda. Que son para crear, digamos, se usan para crear representaciones tridimensionales del espacio que circunda al auto, ¿no? Entonces, a la medida en la que el auto se mueve en el espacio, va creando en tiempo real estas representaciones tridimensionales del mundo que los circundan y va tomando decisiones, digamos, a través de procedimientos algorítmicos. Me interesa mucho el sistema LIDAR justamente porque es como, digamos, que son representaciones que no fueron hechas para un humano. Eso es muy interesante. Son representaciones hechas por máquinas para máquinas. Entonces, ese día me encanta y lo puse ahí al principio porque, bueno, justamente me permite partir de ahí hacia la narración, digamos, constituir, constituir este tempoespacio dudoso, este tempoespacio ambiguo, digamos, y a partir de ahí construir la narración. Bueno, eso me interesa. Bueno, la verdad que esta pregunta, bueno, es medio un quilombo explicar todo, cómo es, digamos, porque no es este el momento ni el espacio. Pero sí, a grandes rasgos, digamos, es con un software 3D lo que se hace es, se crea un rectángulo y se lo pone, un rectángulo básico, digamos, se lo pone a 90 grados de la cámara virtual y se hace que el rectángulo tenga el mismo tamaño que el encuadre. Entonces, el encuadre que vos creas, el rectángulo ocupa la totalidad del encuadre. Entonces, después lo que se hace con el rectángulo es, se agarra el video del video MP4 o cualquier video y se lo pones como textura y como estructura del rectángulo. Entonces, lo que pasa es que el rectángulo, a medida que van pasando los fotogramas por segundo, el rectángulo va cambiando de forma a medida que el archivo audiovisual va cambiando de forma. Entonces, el encuadre es como un objeto que se va deformando en el eje temporal, digamos. Y a su vez, a partir de eso, se crea un sistema físico, una simulación física y se crean partículas a partir de los colores y las formas de ese archivo audiovisual. Entonces, aquello que era bidimensional pasa a un plano tridimensional y los píxeles dejan de ser píxeles y se transforman en partículas. Partículas que son susceptibles de ser manipuladas físicamente, como en cualquier sistema físico, a través de cosas como gravedad, electromagnetismo, hay todo tipo de cuestiones físicas hay para hacer que muchos no experimenten. Pero bueno, es eso, básicamente. Esta pregunta no es fácil. En cierta medida, preguntarse por el futuro del cine, preguntarse por el futuro de los archivos audiovisuales, es efectivamente preguntarse por el futuro de la humanidad. No hay otra vuelta en ese sentido. No es algo que se va a resolver de manera disociada al resto de las cosas. Yo creo que no sería exagerado decir que para final de esta década, para el final de la década del 20 de este siglo, los seres humanos vamos a vivir rodeados de texto, de imágenes y videos y de voces generadas por máquinas, generadas por inteligencias artificiales. Entonces, va a haber que aprender a convivir con ellos, de alguna u otra forma. Y nuestros sistemas institucionales y políticos se van a tener que adecuar de una u otra forma a ellos. Con respecto a la creatividad en sí, es lo mismo, digamos. ¿Qué rol pueden ocupar estas herramientas en la creatividad humana de acá futuro? Yo creo, como dice Simondon, pone un ejemplo en el que dice, el ser humano puede llegar a ser como un director de orquesta en una sinfonía de máquinas y cálculos, digamos. El ser humano puede ser eso, pero el ser humano también se puede ver inscripto como un elemento más, dentro de una totalidad, dentro de un sistema que no comprende, dentro de un sistema que lo explota, dentro de un sistema que lo humilla y que empobrece sus sentidos y sus capacidades cognitivas. ¿Qué será del futuro en ese sentido? Yo no soy yo quien lo dirá ni quien lo resolverá. Muy bien no pinta. ¡Gracias!